El gusto por los espectáculos de sangre es muy antiguo. Incluso en los Juegos Olímpicos de la civilizada Grecia, existía una modalidad de combate, el pancracio, en la cual se combinaban los golpes de puños y piernas con las llaves de lucha. Las lesiones causadas podían ser gravísimas e incluso era posible morir en el trance. El boxeo actual, siendo bastante brutal, parece un juego de niños en comparación con el pancracio. Sin embargo, cuando hablamos de espectáculos de sangre, indefectiblemente acuden a nuestra mente tanto los combates de gladiadores de la antigua Roma, como la tauromaquia. Dos espectáculos que, habiéndose dado en épocas diferentes y teniendo orígenes y evoluciones totalmente distintas, sorprenden por las siniestras similitudes que llegan a presentar. Hoy haremos una visión comparativa de ambos espectáculos, desde el punto de vista histórico. Espectáculos en los que el enfrentamiento desigual, la efusión de sangre y la presencia de la muerte son ingredientes esenciales. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. La tauromaquia es muy antigua. Festejos que incluyen a los toros existen desde la edad del bronce. En la creta minoica, en torno al segundo y tercer milenio a.C., se practicaba la taurocatapsia, en la cual jóvenes muy bien entrenados y casi desnudos realizaban saltos acrobáticos de gran dificultad sobre uros salvajes, especie ya extinta, similar al toro, aunque de un tamaño mucho mayor. Hay noticias de que desde los siglos más oscuros de la Edad Media y hasta el siglo XVII, reyes y nobles gustaron de alancear toros durante los festejos regulares o durante las celebraciones organizadas por hechos excepcionales. Les auxiliarían en este empeño grupos de servidores a pie que se ocuparían de distraer y fatigar al animal, según conviniera. En ocasiones eran los de a pie los que tenían que acabar con el toro. Y mayor protagonismo fueron adquiriendo las cuadrillas, tanto más cuando los propios caballeros gustaron, sobre todo en España, bajo el reinado de los Austrias, de matar a los toros a pie, con espada, y no desde el caballo, con una lanza. Las corridas de toros en las plazas mayores españolas fueron una imagen típica del siglo XVII. Pero murió el último austria español, Carlos II, y con la subida al trono del primer borbón hispano, Felipe V, muy francés él, y con un desprecio supino por la tauromaquia, dejó de ser de buen tono entre la nobleza eso de matar toros a estocadas. De este modo quedó libre el paso para el inicio del toreo profesional. Respecto a los combates de gladiadores, es sabido que empezaron como un ritual religioso. Un sacrificio de sangre dentro de las honras fúnebres a difuntos de Alcurnia. Sin embargo, con el correr de los siglos, pasaron a ser un espectáculo para las masas. Los gladiadores eran, en su inmensa mayoría, esclavos, que vivían y entrenaban en cuarteles a escuela, propiedad de los empresarios del ramo, denominados lanistas. Parte de la gracia residía en enfrentar entre sí a hombres con diferentes estilos y armas. Sin embargo, es infundada la creencia de que la mayor parte de los combates terminaban en muerte. Entrenar gladiadores suponía una fuerte inversión. No era rentable que pudieran muchos. Uno de los tipos de combate más popular era el enfrentamiento entre el mirmilo, armado con espada corta, escudo cuadrado y curvo, gran casco cerrado y protección en el brazo derecho. Y el reciario, provisto de pocos o ningún elemento defensivo y armado con una red y un tridente. El interés de este combate residía en que el reciario tenía pocas posibilidades de herir al mirmilo con su tridente, a no ser que previamente lograse inmovilizarle o arrebatarle el escudo, cuya pérdida ponía al mirmilo en desventaja, ya que su tórax y abdomen estaban desprotegidos. Y arrebatarle el escudo de un tirón con la red era posible, dado que los escudos romanos no contaban con una brazadera para meter el brazo, sino sólo con un asidero central para la mano. De este modo tenemos a dos hombres frente a frente, ambos con gran potencial para hacer daño a su adversario, pero también con grandes debilidades que les expone a sufrirlo. En el toreo pasa lo mismo. La única diferencia es que de un lado tenemos a un animal muy poderoso y del otro a un hombre entrenado para matar, auxiliado por una cuadrilla. El toro cuenta a su favor con una tremenda fuerza física y sus cuernos. En contra tiene que está solo y que al fin y al cabo se rige por instinto. Los hombres cuentan con su número, su habilidad y sus hierros afilados, pero son frágiles ante la inmensa masa del animal. En cualquier momento el toro puede dejar de caer en el engaño del capote y la muleta y llevarse por delante el vulnerable cuerpo del torero, que además no cuenta con ninguna protección corporal. Aquellos caballeros que se dedicaban a matar toros se protegían con un coleto, una especie de chaleco con faldones fabricado en cuero grueso y capaz de desviar una cuchillada que no fuese muy directa. No es que fuese una armadura, pero algo es algo. En cambio, los toreros actuales presentan alastado su pecho y su viente desprotegidos. La chaquetilla, paradójicamente muy rígida, que cuenta con varias capas de entretela, permitiría ofrecer alguna protección si no fuese tan ridículamente pequeña. Cierto es que los toreros no fueron ni son esclavos, y algunos llegan a ser muy ricos. También los mejores gladiadores podían ganar su libertad y acumular grandes riquezas. De hecho, algunos accedían al oficio de modo voluntario, firmando un contrato. En las corridas, los toros mueren de un modo atroz. Y esto ya resulta suficiente como para que nos sentemos a reflexionar acerca de la pertinencia de semejante espectáculo en la época actual. Pero hay que admitir que tanto en la tauromaquia como en los combates de gladiadores se da un ingrediente esencial que es el riesgo de sufrir lesiones o incluso de morir. Todo para diversión de la masa. Negarlo es una inmensa hipocresía. ¿Será que en el fondo seguimos siendo romanos? Si te gustó este vídeo, dale al like, suscríbete al canal, pero comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate. Gracias por ver el video.